Puedes dar ventaja al equipo de visitante cuando apenas vas ganando un gol por cero y ocupas goles. Bueno, pues ahí está el que acaba de ingresar, Juan Pablo Monticelli, que se apoya con Maltrán. Va a ser complicado que la gane, tiene que bajar por el esférico Juan Carlos Martínez y ya se apoya con Juan Pablo Monticelli, dándole un poquito de pausa a la salida, el cuadro de los Coras. Así deben de haber jugado a mi forma de nueva cuenta el conjunto de la tribu. Ahí está jugando Juan Pablo Monticelli, bien con Maltrán por sector de la izquierda, le va a regresar el esférico a Monticelli. Y Monticelli, bien con Maltrán por sector de la izquierda, le va a regresar el esférico a Monticelli. Y Monticelli le va a dar la pausa, se apoya con Marroquín, le van a dar un poco de toque al esférico, un poco de rotación de seguridad con Bernardo Gradilla que se apoya con Monticelli por sector de la izquierda. Tiene algunos metros para avanzar, pero ahí está lo que decíamos. Ahora sí, elaborando mucho más la salida. No, se juntaron. Cuatro minutos Arturo, cuatro minutos va a agregar más el árbitro central Fabián Lechuga Chavarría. Bueno, pues allá está metiendo segunda Juan Pablo Monticelli, le cae la marca. Balón que queda rebotado, todavía cañonazo por abajo, todavía. ¡Fuera de juego Arturo! ¡Fuera de juego Arturo, fuera de juego! No lo cantes Arturo. ¡Perdonó, de todos modos! Voy a correctamente con Aguilar, Aguilar ahora va con este que es Mendoza de nueva cuenta, balón rebotado, será movimiento de manos que tiene el conjunto de monarcas. Roquín vendrá con toda la vuelta por izquierda donde está Juan Pablo Monticelli, el antes mencionado. En estos momentos Arturo. Se acabó la primera mitad. Coras de Nayarit, un gol, monarcas de Morelia, cero goles. Miguel Salada y en estos momentos inicia el partido recordándoles, Coras de Nayarit, un gol, monarcas de Morelia, cero goles. Arturo, caza fantasmas. Gracias amigos de footers.com, pues de regreso para... Hace unos instantes que estuvo a nivel de cancha, viviendo de cerca, lo comentamos después de esta jugada que está construyendo el equipo de monarcas, Morelia, ya por sector de la derecha, balón rebotado. El balón, Morelia, ya por sector de la derecha, balón rebotado. El balón se va, finalmente se está alejando el peligro. Decíamos que, bueno, el futbolista Orlando García que recibiera esa tremenda patada en el rostro. Sí, esperemos que, pues, se recupere a la brevedad el señor Bernal del equipo de La Tribu, que ya sale jugando allá por sector de la izquierda. No, excelente, Ricardo Ortiz anticipando con dos pasos, exponiendo todo su físico y estuvo más concentrado él que el defensa, que le quitó el balón de las manos, pudiendo terminar en una jugada para evitar otro ataque de los Coras. La verdad, aplaudible cómo achicó y cómo enfrentó el balón en esa jugada. El balón de las manos, pudiendo terminar en una jugada para evitar otro ataque de los Coras. La verdad, aplaudible cómo achicó y cómo enfrentó el balón en esa jugada. Bueno, de nueva cuenta, buscan a Juan Carlos. Pero ya roba de nueva cuenta el conjunto de La Tribu por parte del Torrado García, que corta bien el avance. Se apoya con Monticelli, que viene con un zapatazo que va a quedar en los botines de este. Así que estenten y contundentemente. Bueno, pues ahí en la entrevista que tuvimos con esas grandes figuras, el señor Héctor Miguel Celada y Daniel El Travieso Guzmán. Interesante las palabras de simple resbalón. Todo queda en los guantes de Bernardo Gradilla, que ya sale jugando. Muy atento Gradilla ahí en la jugada, haciendo presencia casi a los límites de su área. Y bueno, dijo aquí estoy yo, yo la detengo, no se preocupe. Martínez buscaba bajar el balón, sin embargo, antes viene el cruzamiento defensivo por parte de este que es Escobedo. El balón que se va será movimiento lateral. Adelante, Javier. Sí, Arturo. Minuto 55 de tiempo corrido. Coras de Nayarit, un gol. Monarca, cero goles. Falta, falta más anotaciones del equipo de Coras de Nayarit. Recuerden. A los dos equipos en la media cancha, fabricar jugadas, buscar balones filtrados. No hemos visto nada de eso, pelotazos y pelotazos. Levantan el balón, lo luchan en el aire, cae pelotazo, pelotazo. Yo pienso que sí, cayó uno. Le da la vuelta a la tribu, ahora por sector de la izquierda, donde está Juan Pablo Monticelli. Que ha tenido buena actuación a partir de que ingresó al terreno de juego. Le regresan el esférico a Monticelli. No de juego. Le regresan el esférico a Monticelli. Allá por izquierda, va a encarar la marca. Sigue Monticelli. Y trataba de sacar al centro. Sin embargo, antes viene el cruzamiento defensivo de Abdiel Agüero. Ando dentro de la cancha, no dejan de atacar. Traen el gen de los Morelias. Sí, tremendo el equipo. Purépecha y además mostrando pundonor porque están corriendo todos los balones. Están peleando. Durango empata dos goles con Pacific FC. Y en serie de penales le gana 5-4 Durango a Pacific FC. Murciélagos FC, que está jugando en el balón hasta el piso para evitar problemas y que su defensa salga. El ataque debería haber salido un poquito más de velocidad, ya que son un jugador más. Siempre buscar la velocidad, la velocidad para el desgaste del equipo de Morelia. Ya que los muchachos en este momento, pienso yo que el desgaste del equipo de Morelia. Ya que los muchachos en este momento, pienso yo que ya hay desgaste físico. Y arranca por izquierda Monticelli que filtra el esférico. Se queda bastante cortito porque hace bien su cobertura. Diel Agüera lo hace con este que es Beltrán. Filtra para raudales y raudales de dar la vuelta con Juan Pablo Monticelli. Le van a regresar a Monticelli, no. Pierde el esférico allá por aquel. Una falta, conducta violenta, roja directa. Y cuidado porque está atacando a Morelia. Balón filtrado de Palomita. Logra sacar correctamente la defensiva. Ahí hay una patada. El árbitro dice que abandone el terreno de juego. La están jugando en cortito. El equipo de los Monarcas, jugada de pared. El balón que pasa y llega Bernardo Gradilla para sacar las papas del fuego. No, y vuelve a hacer un poquito de tiempo. Y la verdad, Carlos López y Escobedo. Y el balón que se juega sigue atacando el equipo de Monarcas. Parecía que avanzaba el balón. Sin embargo, está recuperando la tribu. Bueno, y es que la verdad no ha dejado de atacar. Y ahorita la verdad están cuidando el balón como lo cuidó el equipo de Morelia. Y aquí está con un zapatazo el equipo de Monarcas Morelia. Ya la baja correctamente García. Viene con un balón largo. La va a tener de...